Saluditos, saluditos y botones. Bueno, el día de hoy vamos a ver el recorrido cortando un par de césped, vamos a grabar ahí un rato de trabajo y espero les agrade. Y bueno, acompáñenme, vamos a ver los viajeros profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las bajadas quieren cuidado, hay que darle retroceso. ¡Gracias por ver! ¡Chao!